Yo soy H la cocedora, estoy acá en Belier aprovechando la feria de belleza y salud que están todos reunidos y bueno vamos a probar el blanco de Belier Muy bien el esmalte de Belier es redondo y plano a un lado, lo cual hace que sea ergonómicamente bueno para nuestras manos la tapa es gris, tiene esta textura dentada, algo que me parece increíble para que sea mucho más fácil de abrir a veces los redondos se nos ruedan en cuanto a consistencia estamos viendo aquí la gota que cae lento entonces seguramente esto nos va a dar más cubrimiento y es cremoso, lo estamos viendo cremoso la brocha es muy plana y ancha vamos a revisar en el cubrimiento si nos cubre el espacio amplio de nuestra onda aquí lo estamos viendo es muy muy plana bien esta uña que estoy usando es muy muy ancha y ven como ven la brocha se expande bastante entonces seguramente vamos a usar menos pasadas en nuestras uñas que son un poco más delgadas y el cubrimiento es muy cubriente este blanco me parece interesante para hacer decoración y base y esta es la calificación de Belier, vamos a revisar otra marca mañana, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!